Tuvimos la oportunidad de que los estudiantes transformaran un curso normal en una nueva vida, en un emprendimiento. Convencimos a los estudiantes de que vinieran con nosotros en este viaje y decidieron por su cuenta emprender un negocio tecnológico. Una propuesta de valor que generara empleos, que fuera escalable, que fuera tecnológica, que tuviera un impacto social pero más importante que les permitiera transformar sus vidas y que a partir del final de ese curso se convirtieran en emprendedores. Y finalmente es este el resultado. Estamos muy contentos porque el curso le dio la oportunidad a los estudiantes más allá de aprender, haciendo, de transformar sus vidas en un nuevo momento, un momento para emprender. Eso es lo que permite que el estudiante también sienta que el mundo de negocios es real, no es solo una práctica universitaria. Es loable como a partir de un aparente sencillo proceso de un curso se va generando una empatía hacia necesidades particulares en nuestra sociedad. La verdad es que uno no termina nunca de aprender, o sea, esto es lo bueno de este tipo de actividades porque ves toda la creatividad aplicada en diferentes industrias o diferentes temas que pueden ser importantes a futuro para su muchacho. Mi nombre es Pedro Fonseca y les voy a hablar de la idea de Canem. Canem significa perro en latín y bueno, nosotros somos una economía colaborativa en Costa Rica que se encarga del cuidado de mascotas en estadías y caminatas de las mismas. Ha sido una oportunidad como para encontrarnos a nosotros mismos, encontrar nuevas pasiones, aprender a tener un pensamiento crítico cuando se trata de negocios y en verdad estamos muy agradecidos con la universidad, con el curso, con los profes, en verdad muchísimas gracias y bueno, el plan siempre ha sido y siempre será continuar.